¡Alabanza! ¡Alabanza! Un programa más cerca de ti ¡Alabanza! ¡La gloria a Dios! ¡Siempre lleno del Espíritu Santo! Amén, bienvenidos sean una vez más a su programa Alabanza Alabanza TV, Alabanza el programa oficial de la renovación carismática Estamos alegres, gozosos de que Dios nos permita una vez más entrar a sus hogares Y de que ustedes nos dejen entrar a sus hogares a través de este programa Así que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que son nuestros anfitriones Y también aquí a mi lado que me acompaña Selena Suriel También le damos la bienvenida aquí al programa Alabanza Bienvenida hermana Bienvenido querido hermano, bienvenido a ese pueblo dominicano Bienvenido a ese pueblo cristiano, bienvenido a Espíritu Santo Bienvenido Jesús, bienvenido Dios, bienvenido a María Y a todo el mundo que hace sintonía De verdad que la gloria es de Dios Y nosotros cada semana, cada momento que estamos con ustedes en el aire Es para glorificar a Dios Nosotros somos instrumento de Dios, instrumento del Espíritu Santo Y aquí estamos en este momento y toda esta hora que vamos a estar con ustedes Para glorificar al Rey de Reyes y al Señor de Señores Más que ahora señores, pueblo dominicano, hermanos en Cristo Necesitamos de la presencia de Dios Necesitamos Espíritu Santo Necesitamos de oración querido hermano ruso Necesitamos de muchas cosas que Dios nos ha regalado en esta vida Pero que necesitamos descubrir en la paz Pero sobre todo necesitamos descubrir en la presencia del Espíritu Santo Que aquí pedimos tal vez Porque a veces nos desconectamos del Espíritu Santo Pero hoy si tú no tienes Espíritu Santo Lo vas a conseguir Hoy tenemos grandes cosas en el nombre de Jesús Aquí para ti hoy Así que prepárate Amén, así mismo Yo los quiero recibir desde ya en el nombre de Jesús Eso que Dios, Celina Yo los acepto y los recibo en el nombre de Jesús Todas esas bendiciones que son para mí Que son para ti hermano Si tú lo aceptas Si tú las aceptas Esas bendiciones Y a veces nosotros por la calle O en la asamblea de oraciones Que he ido allá en la renovación A veces me comentan Pero yo nunca te he visto a ti molesto No te he visto a ti guapo No te he visto a ti Qué sé yo Como a veces sabe Tener a la gente por los problemas Y las angustias Y las pruebas Estar a veces incómodo Y hablan de una manera no muy cristiana Entonces yo le decía a ellos Pero de qué me vale A mí, le he dicho a mucha gente Yo estar incómodo Si los problemas siempre van a estar Lo único que nosotros tenemos que tratar Es a lo que decía Celina La oración Tenemos que aferrarnos a Dios Porque a veces también nosotros Nos quejamos de tantas cosas Que están sucediendo Pero mi hermano, mi hermana ¿Qué tú estás haciendo? ¿Estás orando? ¿Estás más lejos? ¿O estás más cerca de Dios? Esa respuesta solamente la puedes dar tú Y los hechos tuyos Así que yo te invito Y te invitamos en este programa Tan bello, maravilloso Y otra oportunidad que Dios nos brinda Te invito a que te acerque más a la oración Y pasarán grandes cosas Hermano, usted habla de que las personas le preguntan De por qué usted siempre está alegre Cuando Dios mora en nuestras vidas Cuando el Espíritu Santo mora en nuestras vidas No importa las dificultades Las pruebas Las turbulencias Las tempestades que estés pasando en tu vida Cuando verdaderamente Dios está en nuestra vida Olvídate que el enemigo no tiene fuerza con nosotros Porque podemos estar cayendo No podemos estar derrotados Pero al final Cuando yo camino con Dios Olvídate Que cuando caminamos con Dios Querido hermano Nada nos puede dar miedo Y ahí es que viene a cumplirse la palabra de Dios La palabra de Dios dice Aparte de que nos manda A que caminemos con nuestras cruces La palabra claramente de Dios A caminar con esa cruz También nos manda Así como Pablo Así como Pedro Y así como cada uno de los discípulos Caminaron con dificultades Así mismo camina el cristiano hoy en día Pero ¿Qué pasa? Que el cristiano no camina como cualquiera Sino que camina con una gracia de Dios Porque a pesar de que echaron a Pedro O a otros tantos En el calabozo A otros lo echaron en un hoyo Para que se lo comieran A Pablo y a Silas Como quiera estaban con esa gracia Y todavía muchos que entraron hasta en un horno Para quemar ¿Qué pasa? Que no sintieron Tenían esa valentía Entonces esa misma valentía La da Cristo Jesús Y es la que vamos hoy a recibir En el nombre de Jesús Porque si tú no te has preparado Para ya la semana que viene En especial o la semana que comienza a entrar Que es la semana de la cuaresma Y atención a este salmo señores Miren este salmo está hermoso Querido hermano Dice así Salmo 66 Dios nos tenga piedad Y nos bendiga Vuelvo y reitero Dios nos tenga piedad Y nos bendiga Su rostro Haga brillar Sobre nosotros Para que se Conozca en la tierra Tus caminos Tu salvación Entre todas las naciones Dios Tenga piedad Y nos bendiga Su rostro Haga brillar Sobre nosotros Para que conozca en la tierra Tus caminos Tu salvación Entre todas las naciones Más perfecto No pudo hacer esto Hermoso Y como siempre También que Dios bendice A los hijos agradecidos Terminaba ahí un pedacito En la pantalla Den gracias a Dios Que los pueblos Te den gracias Señor Él bendice A los hijos agradecidos Así que también Seamos agradecidos Por Él Y hablando de pruebas El Señor Permite Las peores batallas A sus mejores guerreros A sus mejores guerreras Así que Declárate una guerrera Un guerrero del Señor Y triunfará Siempre que esté Agarrado de Él Y como sabemos Que estamos agarrados de Él Cuando estamos Aferrados A esa oración Oro al levantarme Oro al acostarme Oro cuando voy a comer Oro cuando voy de camino Al trabajo Cuando llego al trabajo Oro Le doy gracias al Señor Porque permitió Que yo llegara A mi labor de trabajo Así que Mi hermano Mi hermana Aprovechemos Este programa de hoy Es un nuevo programa Es una nueva oportunidad Un nuevo día Un nuevo amanecer Un nuevo anochecer Un nuevo todo Para agradecerle a Él Para alabar su nombre Para bendecirnos Y enterarnos De muchas cosas De la cuaresma Enterarnos De cómo vivir Cómo vivir Una cuaresma Santa Cómo vivir Esa semana Santa Que se aproxima Cómo vivir Tantas cosas Que Dios Nos permite Y que Él La vivió Y nosotros Tenemos que Revivirla nuevamente Y vivirla Según el Espíritu Santo También querido hermano Aparte de cómo vivir Una cuaresma Así que vayan buscando Su lápiz Su papel Para que anoten También Pero sobre todo En el corazón Hablaremos también Por qué un cristiano No debe estar Involucrado No debe estar Participando Ni darle también Alusión o motivación A lo que es el carnaval Que desde ya Incluso desde el mes de enero Comienzan a motivar A incidir Para que cuando llegue El mes de febrero Ya estemos preparados Pero mira que sabia También ha sido La misma fecha La misma diocidencia Que ya lo que es El mes de la cuaresma Comienza ya el 14 O sea El miércoles de ceniza Pues comenzamos Con la cuaresma Entonces tenemos Que ir preparando Nosotros vamos a darle Los tips Y sobre todo Cómo podemos vivir Una cuaresma En santidad Una cuaresma Para que cuando Esos 40 días Ya pasen Nosotros estar Vivos en Cristo Y resucitados Pero para estar Resucitados Querido hermano Y para comenzar Desde ya Desde este momento Desde ahora Yo no sé Si tú no te has dado cuenta Que empezó El programa Alabanza TV El programa De la renovación Carismática Católica Que nos llaman Locos Que nos llaman Muy espirituales Que nos llaman De todo ¿Por qué razón? Porque nosotros Somos la revolución Usted la revolución La iglesia la revolución Y ahora es el momento De revolucionar Con el Espíritu Santo Así que te invitamos Invitamos a todos Los que están aquí En los estudios Desde cada uno De los muchachos Que hace posible Este programa A que vamos a abrir Nuestras manos Tú que estás viendo Y que ves este programa Cada semana En las distintas Retransmisiones Te invitamos De una manera especial A que hoy Ahora Es el momento De que tú te levantes De que te levantes Como un guerrero Y una guerrera Pero no que te levante Humanamente Sino que te levante Con el Espíritu Santo Con un Espíritu Santo Renovador En Cristo Con un Espíritu Santo De confianza Con un Espíritu Santo De seguridad En tu vida De que tú vas a dar Un paso en fe En el nombre de Jesús Y nada va a venir A tu mente Ni a tu corazón Que te va a perturbar No importando Las dificultades económicas No importando Las necesidades Los problemas familiares Lo que está pasando Las situaciones económicas Que no tienes trabajo Porque ahora El Espíritu Santo Viene a levantarte Viene a moverte Viene a recogerte Viene a sacarte De ese fango Y te viene a poner En tu corazón Y en tu mente A través del Padre Y el Hijo De que tú eres Una criatura De que tú eres Un hijo Y una hija de él Y que aunque Estés pasando Por dificultades Si el Señor Dios Como dice en su palabra Da a los pajaritos Que más a ti No te puede dar Por eso en el nombre De Jesús Te invitamos A que te pares Ahora en este momento Y como nosotros Estamos levantados Delante del Señor Vamos a glorificarlo Con su Santo Espíritu Santo Vamos a pedirle Al Espíritu Santo Que venga a fundirnos Ahora Que venga a llenarnos Que venga a pasearse En los hogares De República Dominicana Que necesitan Echar pleito En cada uno De los lugares Que se está viendo Este programa Para que esa nueva fusión En el nombre de Jesús Venga ahora Apoderate de ese Espíritu Santo Para creer Y para nosotros Estar seguros De lo que estamos hablando aquí Es porque estamos Con una fusión viva De Espíritu Santo Gloria a Dios Yo no sé si tú sientes El Espíritu Santo Como yo lo estoy sintiendo Pero solamente basta Una gota de fe Como aquella mujer De flujo Que solamente Con tocar el manto De Jesús Jesús sintió Que salió poder de él Hoy es el momento Que tú toques El manto de Jesús A través del Espíritu Santo Que estamos pidiendo ahora Por eso pide Por eso pide Que en el nombre de Jesús Tú recibas Espíritu Santo A esta hora Y en este momento Ven Espíritu Santo A descender A cada uno De los hogares Que necesitan de ti Ven Espíritu Santo A descender ahora En este lugar En este estudio Nosotros Que proclamamos Tu palabra Señor Que evangelizamos A través de estos medios Señor Ven a traer Señor A nuestra iglesia Rico Grande Y Espíritu Santo Para que todo el mundo Hable de tu palabra Bienvenido seas Espíritu Santo Te damos la bienvenida Te alabamos Y te glorificamos A esta hora Bienvenido seas Para Cristo de vida La gloria Y la honra A ti Espíritu Santo Porque en ti Hay poder Espíritu de Dios Glorificado sea Bendito sea Santísima Trinidad Un solo Dios Bienvenido sean A este lugar Porque siempre están juntos La Santísima Trinidad El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Bendito sea Dios Mientras Selena Aclamaba Alababa Invitaba Invocaba El Espíritu Santo A este lugar Y a sus casas También El Señor me mostraba Tal vez como un joven Me mostraba Como con las manos Levantadas En un agujero Oscuro Como que pedía Auxilio Ayuda Y veía yo Ese brazo Resplandeciente Que se entraba Se sumergía En ese agujero A sacar A socorrer A ese joven Madre Padre Tú que estás orando Por ese hijo O esa hija El Señor Hoy ha escuchado Esa voz Esa alarma Esa alerta De auxilio Y te ha venido A socorrer Ha venido a socorrer Ese hijo Esa hija tuya Bendito sea Dios Porque en el momento Que Dios te lo pidió A través de Selena Que te pongas de pie Te pusiste de pie Y levantaste tus manos Bendito sea Dios Y hoy el Señor Ha escuchado tu clamor Como aquella visita Del ángel a María María oraba siempre No oraba en el momento Que el ángel llegó Sino que ella oraba siempre Y ese día Le dijo el ángel El Señor Ha encontrado Gracia en ti Hoy es tu día María Hoy es tu regocijo Hoy el Señor Te ha dicho Ven Bendito sea Dios Bendito eres Bendito Todavía No ha aceptado a la madre Como esa madre de Jesús Acepta la hora en tu hogar Porque ella intercede Y ora por nosotros Así que madre santísima Te damos la bienvenida A esta hora Tú que le pisaste la cola La cabeza A ese enemigo Te damos la bienvenida Gloria a ti Señor Bendito eres Señor Gracias por María Gracias Jesús Gracias María Por darle a esto Gracias Jesús Gracias Señor ¿Qué hay en la raíz De la esclavitud Del desempleo Del abandono De los bienes comunes Y de la naturaleza La corrupción Un proceso de muerte Que nutre la cultura De la muerte Porque el afán De poder Y de tener No conoce límites La corrupción No se combate Con el silencio Debemos hablar de ella Denunciar sus males Comprenderla Para poder mostrar La voluntad De hacer valer La misericordia Sobre la mezquindad La belleza Sobre la nada Pidamos juntos Para que aquellos Que tienen un poder material Político O espiritual No se dejen Dominar Por la corrupción Alabanza 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 Lo tienen en casa Para la gloria De Dios Vamos ahora A este momento especial Que le anunciamos Al inicio Es de como nosotros Ir ya Preparándonos Para esa semana mayor Para esa semana santa Pero antes de pasar A este tema De la semana Tan interesante De como nosotros Debemos prepararnos Busquen el papel La hojita Sino en su mente En su mente Y corazón Aquellos Para que ustedes Se preparen Desde ya Algo importante Querido hermano Era ese video De nuestro querido Papa Francisco Cada uno De los videos Mensuales Que hace el Papa Francisco Son alusivos Son ahí tan perfectos Él hablaba Del dinero Hablaba del poder Tanto en otros videos Que él presentaba El año pasado Pues siempre Hace alusión A esto El hombre Cada vez más Se va haciendo Un potencial Y un querer Y un buscar El poder Y el dinero Cuando queremos Buscar el poder Que eran uno De los problemas Anteriores también En años Donde el hombre Quería buscar Del poder Llevaron a este A siempre A dificultades A guerra Recuerden que se ha peleado Siempre por el poder Por tierra Por obtener dinero Por llegar a ser presidente Por llegar a ser Esa persona Entonces Es lo que va Sacando al mundo Llenándolo de cosas Que cada vez Va divirtuando Aún más Al ser humano Sí Y ahí vimos Una imagen también Muy hermosa Que fue En el momento El niño Cuando lanza El juguete El avión Cuando también En el momento Que la imagen De la madre Con el hijo Fue ese momento En que En que Le entregaron A Jesús Yo siempre he redactado Algo Y tal vez no va tanto Con el video O con la reflexión Del santo padre Pero siempre He mencionado esto Que María Nos entregó A Jesús vivo Con vida Luego que Dios Lo puso en su vientre Con vida Y sin embargo Miren como nosotros Se lo entregamos a ella Muerto En sus brazos Jesús se desprendió Ahora voy a entrar Tal vez un poco A lo del video Jesús se desprendió De todo poderío De principado El rey El elegido De Dios Nuestro salvador Y vino a hacerse Una condición humana Como tú Y como yo Se desprendió Tal vez del poderío De allá Del cielo Todo Y vino A una condición humana Humilde Y sencilla Y nació En un pesebre Hagamos nosotros Ese mismo ejemplo Vamos a desprendernos De todo Material De todo Lo que nos Enaltece A nosotros De todo Lo que nos Hace sentir Jefe De todo Lo que nos Hace sentir Alto Vamos a desprendernos De todo eso Y vamos a Asemejarnos A Cristo Vamos a Asemejarnos También Un testimonio Palpable El Papa Benedicto Como mucha Gente Se sorprendieron Muchos Tal vez Presidentes Muchos Jefes Se sorprendieron Wow Dejar eso Dejar esa silla Que raro No Cuando Dios Está en el corazón Del ser humano Quiere decir Hombre Mujer Cuando está en el corazón Del ser humano Lo material No importa Gloria a Dios Querido hermano Hoy seguimos Con esa fusión De Espíritu Santo Mira El Espíritu Santo Nos pone a mover Y hacer tantas cosas Hermosas Atención Atención hermano Algo importante Querido Ruso Y querido hermano Son 40 días La iglesia Es tan sabia Siempre Me da tanta alegría Y por eso ahora sonrío Porque es que Popularmente le llamamos La iglesia es sabia La iglesia es tigra En una jerga más Para que me entiendan También La iglesia es tigra ¿Por qué razón? Porque te da la oportunidad De tantas cosas De tu renovarte De tu renovarte De tu levantarte Viene y nos dice En diciembre Que tenemos que permitir Que ese niño Jesús Nazca en nuestros corazones Pero no nos deja pasar Ya ni un mes Y pico No, no, no No cojan descanso Ni dos meses Nada No cojan descanso Manténganse Con las pilas puestas Y viene y te trae Ya la cuaresma Donde tú comienzas Con esos 40 días A comenzar A limpiarte A depurarte Y organizar tu vida espiritual A organizar tu vida De persona Entonces mira Hoy Tenemos Partes importantes Que te van a ayudar A ti Como ser humano Como cristiano Como persona Aunque no sea activo En la iglesia A tú vivir Una cuaresma Una semana santa Una semana mayor Entonces Ruso Yo voy a leer Los datos principales Voy a leer Cada uno de los pasos Y luego lo vamos a desglosar Para que todos los queridos hermanos Tengan una idea Dice el primero Querido hermano Ayuno Abstinencia Oración Limosna Confesión sacramental Participación en la misa Y comunión frecuente Lectura de la Biblia Rezo de la liturgia De horas De horas También Continúa con obras De misericordia Anoten Que se vayan anotando Porque ahora vamos a desglosar Examen de conciencia Mortificación Ejercicio del viacruz Tiempo de desierto Lectura espiritual Y culminamos con ejercicios De humildad Y agradecimiento Querido hermano Nunca se queda la palabra Agradecimiento Es que es verdad Que sí que es tan suave Y con esa frase Y con esa frase de agradecimiento Queremos agradecerle a Dios Porque cada programa Nos acompañan Nuestros hermanos De la zona Quinto Centenario Nos acompañan siempre Con la intercesión Con un rol muy importante De la Virgen María En la humanidad En el proyecto salvífico Que la intercesión Siempre están intercediendo Por el programa En vivo ahí Y siempre están intercediendo Por cada uno de ustedes Amén Y no podemos pasar También voy a dar Una breve lectura De que Un poquito Sobre la cuaresma ¿Qué es? Para después entonces Hacer un destello De cada uno De esos puntos Que ya Selena dijo Entonces vamos a escuchar A ver como decimos Tomen apunte Lo más importante Aunque todo importante Pero siempre hay un detallito Que anotar Y que sobresaltar Dice La cuaresma nos llama A girarnos hacia Dios Lo que decía Selena ahorita Que cada tiempo Que trae la iglesia Siempre adviento Cuaresma Cada tiempo litúrgico Es para que la iglesia Busca acercarnos De caras hacia Dios Convertirnos Al intentar vivir De cara a Él Percibimos Junto con su bondad La necesidad De hacer algo Para que Nuestra vida cambie Originariamente Durante la cuaresma Se preparaban Los que iban A bautizarse Pero Con el tiempo Cobró también Un sentido penitencial No se trata Solo de la primera vuelta Hacia el Señor Sino también De profundizar En nuestra adhesión A Él Es para nosotros Un tiempo de gracia Que hemos De querer Aprovechar Frente A la rutina De la iglesia Nos invita A entrar En ella Con un espíritu Renovado Oigan ahí Con un espíritu Renovado Eso es lo que la iglesia Busca Y como termina Diciendo ese párrafo Que nosotros Nos incluyamos más Nos adentremos más En lo que es El conocimiento De Dios Y ahora en este tiempo Que vamos a iniciar Con En el tiempo De la cuaresma Entonces Vámonos con Celina A ver El primer punto Para detallarlo E interactuar Un poquito Miren Herramientas Importantes Que cada año Resalta Y a cada momento La iglesia Y más ahora En estos 40 días Es el ayuno El ayuno Es fundamental Queridos hermanos Dice aquí Que el ayuno Nos ayuda A experimentar Nuestras debilidades Ustedes veían Muchos también De los pasajes De la Biblia Donde nos resaltan El ayuno Muchos de estos Que querían conectarse Que querían Hablar con Dios Que querían Hacer un acto De penitencia Buscaban también El ayuno En el ayuno Nosotros podemos También Encontrar Y descubrir Lo verdadero Lo necesario Y es que Cuando ayunamos Así Y nosotros mismos Nos ponemos A que La gracia de Dios Todavía aún más Entre nosotros Dice Palabras también De espíritu Que cuando Ese cuerpo Cuando esa persona Está limpia Está libre Está intocable Está sin mancha Así mismo El espíritu de Dios Viene y desciende Así mismo Como tú Ha decidido Ayunar Ha decidido Permitir ya Dejar Que a través De ese ayuno Entre esa gracia De Dios O así mismo Se va a complementar Uno de los pasos Que comenzamos Primero Es el ayuno Que nos ayuda A experimentar Nuestra debilidad De el tiempo Y el tiempo que nos dispone Para descubrir Lo verdadero Y lo necesario Así mismo Ahí mismo Pasamos a la abstinencia Abstenernos De muchas cosas No solamente Para la cuaresma Sino para toda Nuestra vida Pero como decíamos Ahorita La iglesia La iglesia busca Ya que nosotros Lo tomemos como costumbre Y como una oración Diaria Para que al final De nuestros días Tratar de llevar Toda esa práctica Que nos enseña Dios A través de su santa iglesia Abstinencia No comer carne Mayormente Cuando mencionamos Esa palabra Abstinencia De una vez No vamos A la comida De una vez No vamos A los alimentos Específicamente A la carne Como comienza diciendo aquí Prudentemente Muchas personas Extienden La abstinencia No sustituyen A otros días Cosas Como escuchar música Ver televisión Fumar Usar internet Tomar café O postre Y viene algo Bien fuerte Que aquí Lo resalta Producción Con negrita Que dice Dejar el whatsapp Por unos días Eso sería Una gran abstinencia Y ofrecerla Se acabaría el mundo Para muchos Se acabaría el mundo Para muchos El mundo va Girando Girando Pero si dejan Usar el whatsapp Se paró el mundo Ahí mismo Yo creo que hay gente Que ya no pueden vivir Sin eso Entonces sería bueno Sería bueno Eso que tú mencionas Y algo que trae también Que a veces Pensamos Que No comiendo carne No, yo no voy a comer carne Ese día Dice la misma palabra Que hay que tenerle miedo A lo que tú expulsas De adentro Y no lo que viene Entonces no solamente Es lo que tú te vas a llevar Ese alimento de carne Como bien decía Para tu boca Si no Hay que tener cuidado Con lo que tú botas De adentro Entonces tenemos que limpiar Eso de adentro Y luego hacer Que ahí entraría también El examen de conciencia Que viene más abajo El que te ayuda A tú darte cuenta De que el whatsapp De que la música De que el café No es que son malos Porque es interesante Pero que cuando tú Vayas a hacer una abstinencia Querido hermano Ustedes la hagan Verdaderamente de corazón Si no hay corazón Si no hay fe Si no hay una dedicación De que basta tú Ay yo no comí carne Hoy no uso el teléfono No, no, no Hágalo verdaderamente De corazón Y antes de entrar Al tercer punto Que es fundamental También de la oración Ruso Quiero pasar Y volar esto Y yo le diría Porque más abajo está La confesión sacramental Que antes de usted Comenzar Este proceso De De la cuaresma Comenzar a vivir Cada uno de estos elementos Que le estamos dando Ustedes comiencen A hacer este acto De penitencia De la confesión sacramental Es lo primero ¿Por qué razón? Porque a la hora Que tú vas a comenzar A hacer un acto Tú debes estar Limpio de pecado Amén Limpio de pecado De corazón De acto De actitud De pensamiento Y de todo Cuando ya tú estás limpio Y perdonado por Jesucristo Entonces tú eres digno Tú eres digna De comenzar a hacer Cada uno de esos pasos Porque de qué vas De qué vale ayunar De qué vale estar En la abstinencia Si no ha decidido Primero pedirle perdón A Dios Confesarle todo lo que ha hecho Entonces ya con un cuerpo limpio Con un cuerpo purificado En que ya haya botado Lo que tú has hecho Y Dios te haya perdonado A través de esa gracia Que te ha puesto En ese momento Entonces tú comienzas ya Con cada uno De los otros elementos El ayuno Y ahora entramos En la oración La oración Y muy hermoso Y muy bonito Porque en este párrafo De la oración Nos menciona A San Agustín Pero vamos a iniciar A ver Dice La iglesia también Nos exhorta Vamos a ver Que nos exhorta La iglesia Nos exhorta A dedicar más tiempo Al diálogo con Dios Durante el tiempo De cuaresma Pero no solamente En la cuaresma Recuerden Sobresaltamos Que durante toda Nuestra vida A escuchar Lo que él nos dice Y a responderle San Agustín Enseña Que la oración Engrandece El deseo De nuestra alma Y que es bueno Además De dedicar Momentos preciosos Precisos A la oración Recitar Jaculatorias Y demás Recitar Jaculatorias De tal vez Uno En un momento Que uno esté Por ejemplo Las mujeres Fregando Haciendo los oficios En la casa Cocinando El hombre De camino Al trabajo El hombre En la oficina O la mujer En la oficina Y demás Que tenga Siempre en la mente En su pensamiento Una jaculatoria O repetir Las Ave María O el Padre Nuestro O el Gloria al Padre Hay muchísimas Hay muchos libros También que insistan A uno Insistan a uno A la jaculatoria Gloria al Padre Abad Bendito y alabado Eso es para nosotros Despejar y alejar Pensamientos Pecaminosos O pensamientos Que en el momento No lo vemos mal Pero a veces Van encadenándose Y nos van guiando Hacia pensamientos negativos Eso es La jaculatoria Seguimos con La limosna Muy importante La limosna Muy importante Es desprendernos De aquellos bienes Pero no Sobre todo Desprendernos De los bienes Mira yo te voy a dar A ti pobre Eso que tú necesitas O te voy a dar Un peso Diez pesos O algo En el semáforo Para ya estar bien Con Dios No La limosna Es desprendernos De lo que más nos duele De lo que nosotros Podemos entender Que estamos desprendiéndonos No de lo que nos sobre Incluso podernos Darnos Incluso Como limosna Una de las que se entregó Como limosna Fue la madre Teresa De Calcuta Aquí estoy como limosna Como plato para ti Úsame Yo me entrego a ti Como limosna Para auxiliarte Para darte De mi tiempo Para darte de todo La limosna No solamente es Tú venir Y decir Mira aquí Aquí el dinero No La limosna Es desprenderte De corazón De verdad Y ayudar Buscar una mano amiga No solamente tú Dar ese dinero Para esa obra Sino que Ese dinero que tú diste También tú lo sientas Involucrarte Con esa actividad Con ese encuentro De niños Con ese algo Que tú te vayas purificando A través de la limosna Porque la limosna También sirve Como purificación Si tú das un dinero Y no ves la obra Es como no hacer nada Mucho sucede Con los empresarios Con algunas personas Incluso también de iglesia Que dan esa limosna Pero no ven Hacia dónde va a llegar No es que tú vas a ser Como figura Ah yo di esa limosna Eso la dio ruso No, no, no Nada Mientras más discreción Más y mejor Es la limosna Pero si tú Puedes ver ese acto Cuando tú ves Ese acto De esa persona Ese ser Que necesita De esa limosna Es más grande Y dice aquí Incluso Los santos padres Enseñan Que el ayuno La oración Más es la bendición Dos veces Terrible rezo Terrible rezo De la liturgia De las horas De las obras También Importante también Tener en cuenta Obras de misericordia Son fundamentales Esas muy fundamentales Como tú mencionabas El examen de conciencia Exacto La mortificación Me identifico mucho con esa Tú sabes lo que poder ayudar Poder dar del otro Y entregarte Mortificar O sea que a mí me mortifique Lo que a ti te está pasando Con mucho amor Exactamente Eso es El ejercicio Del viacrucis El Papa en estos días Estaba dando una conferencia Y el Papa dijo Yo llevo dos cosas En mis bolsillos Si me revisan Ni el celular Ni esto Ni lo otro Si me revisan Y él sacó Miren Sacó Un estuche pequeño Cuando lo abrió Ahí estaba el viacrucis Y del otro Y del otro lado del bolsillo Sacó Miren un rosario Que lindo Que lo más bonito Es tú vivir Ese crucifijo Más bien Ese proceso De nuestro Señor En ese momento Tan difícil Y nada Lectura espiritual Y ejercicio de humildad Y agradecimiento Entonces Mis queridos hermanos No da tiempo Para la oración ¿Verdad Rosa? Vamos a hacer Dos minutos de oración Porque es necesario Que en el nombre de Jesús Y como el pueblo Lo pide brevemente De que sellemos Cada uno de los pasos Que tenemos que hacer Vamos a pedirle Señor En este momento ruso Vamos a pedirle al Señor En la humildad En lo sencillo Señor Abran sus manos En casita Nosotros también La vamos a abrir aquí Para que tú Padre Celestial En esto En esto sencillo En esto humilde En estas herramientas Que tú nos has presentado Que nosotros Que nuestro corazón A través del Espíritu Santo Acoja cada una De esas cosas Que nos sirven como herramienta De esos instrumentos Para llevarlo a cabo En estos días de cuaresma Danos la fortaleza Señor En la humildad Danos la capacidad Mira Señor Sin ti no somos nada Pero tú a través De tu Santo Espíritu Puede mover A que nuestro corazón A que nuestro Espíritu Se disponga a hacerlo Por eso Padre Celestial Te entregamos desde ya Cada uno de los Espíritus Cada uno de las almas Que están a la imposición De llevar una cuaresma digna Una cuaresma Señor Que resucite En el último día contigo Así mismo Señor Sí como dice Celina Concedenos también Tu Espíritu Santo Señor Para poder practicar Todas esas obras de amor Para poder leer con amor La lectura Para poder Señor Ofrendar con amor Para poder Señor Hacer el viacrucis Para poder Señor Estar en oración tuya En oración contigo Así que te pedimos El Espíritu Santo Para poder hacer Todas esas obras espirituales Gracias Señor Gracias por tu misericordia Y gracias por este momento De nación Gracias Jesús Gracias Señor Gracias Padre Gracias Bien estamos de vuelta Queridos hermanos Aquí en Alabanza A propósito del mes De febrero El cual nosotros Iniciamos Nuestra cuaresma Que bueno Que bueno que estamos aquí En Alabanza Televisión Y que bueno Ver que los muchachos Verdad Han ido creciendo En este programa De Alabanza TV Porque con el crecimiento De ellos Están creciendo Cantidades de personas En fe En alegría En dinamismo Así que que bueno Que estamos aquí En Alabanza Televisión Hoy nos acompaña Hoy nos acompaña La hermana Este Juana tiene el carisma De liberación Juana tiene carisma De formación Juana tiene carisma De la acogida De la alegría Y que bueno que está aquí Con nosotros Juana ¿Cómo te sientes? Muy bien Muchas gracias Por la invitación Que me has hecho A este programa Para poder compartir Con la gente Sobre todo Relativo a un tema Como Un tema tan importante Como este Porque muchas personas Por la ignorancia Muchas veces Se involucran En prácticas Que luego le afectan Precisamente Por el desconocimiento Juana Este Juana es La responsable Del ministerio Enamórate de Jesús De la zona Independencia Y desde allí Este Juana pues Presta sus servicios Al reino de Dios Hoy Estamos Juana ya En este mes de febrero Estamos en época De carnaval En época donde El pueblo Asiste A todas estas actividades Siempre Donde hay un gran Desconocimiento De De las contaminaciones Que hay en todo esto Cuéntanos un poquito De De Del carnaval Dominicano ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo nosotros podemos Ayudar A concientizar Un poco? Yo creo que Quizás sería Bueno Que hablemos Un poquito Sobre Un poquito Sobre el origen Porque muchas veces Detrás de la cultura O con la excusa De la cultura Se esconden Prácticas Que son Antievangélicas Y por supuesto Nosotros tenemos Que entender Que el evangelio Tiene que trascender La cultura El evangelio Ilumina Y transforma Los elementos De la cultura Que son Que pueden afectar La fe O que Van en contra De los valores Del evangelio Y precisamente El carnaval Que es una de las Grandes fiestas Que se celebra En muchos países Es una fiesta Que nosotros Como podemos ver Se caracteriza Por la gente Utiliza Disfraces Una de las cosas Las cosas Que nosotros Podemos ver Son los excesos Que muchas veces Se cometen ahí Pero el origen Del carnaval Como tal Y digo como tal Porque el carnaval Se ha ido Desvirtuando Esa fiesta Desde la edad media Empezó Sobre todo Aunque va a tener Influencia De algunas fiestas Paganas Propias A los egipcios A los romanos Como las famosas Bacanalias De los romanos O las saturnalias En honor al dios saturno Cuando la iglesia Instituye como obligatorio El guardar Esos cuarenta días Esos cuarenta días De preparación Precisamente Para la gran celebración Que nosotros tenemos Nosotros sabemos Que la cuaresma Es un tiempo De recogimiento De abstinencia De oración Entonces La idea es Porque precisamente La palabra Carnaval Que viene de Carnam Levare Que significa Quitar la carne Viene la idea Bueno ya que no vamos A meter en ese tiempo Vamos entonces A aprovechar Y consumir toda la carne O todas las cosas Que se pueden dañar Durante la cuaresma Y justamente Tres días antes Del miércoles de ceniza El miércoles nos anuncia Que dentro de cuarenta días Vamos a entrar A la semana mayor La semana santa Que nos prepara Claro para la La gran fiesta Que nosotros tenemos El año litúrgico Que es precisamente Mira que interesante Esa parte Es muy correcta La que tú señalas Que el carnaval Normalmente tiene Unos tres días O pocos días Antes del inicio De la corema Cuando es una etapa Muy especial De la iglesia ¿Verdad? Ese tiempo litúrgico Que nos sumerge En la reflexión En la preparación De todo aquel Acontecimiento De lo que es La pasión Muerte Y resurrección De Jesucristo Pero fíjate también Como también El carnaval Los espíritus De alcohol Los espíritus De burla Los espíritus De homosexualidad Y todos estos espíritus Inmundos En sus diferentes Manifestaciones Pues son los que Se reflejan De manera especial En los actos De carnaval Claro Eso ocurre Si el ser humano Abre puertas Y lo que pasó Fue que entonces Este tiempo Se empezó a despiritual Porque ya no era Solamente Consumir las cosas Que se podían dañar Además la carne Sino que entonces Se añadieron Los excesos De entonces viene Que ya no era Solo la comida Grandes comilonas Que se hacían Habían incluso Celebraciones Donde habían orgías Entonces entró también El desenfreno sexual Y la idea de que bueno Ahora hacemos Todo lo que queremos Y durante la cuaresma Podemos confesarnos eso Entonces ahí Entonces cuando Empieza La cosa A dañarse Entonces empieza Es cuando entonces Abrimos puertas Y entonces Es una fiesta Que quizás Empieza con intención Hoy día Se convierte En una fiesta Del demonio Porque nosotros Incluso vemos A quien se exalta El simple hecho De que es una fiesta De la carne Sobre todo De ahí viene también La idea de los disfraces Es importante Juana decirle A nuestros amigos Televidentes Que comencemos A discernir ¿Eh? Discernir Primero se nos brinda Una fiesta pagana O sea Una fiesta De infidelidad A Dios Para luego Decir Bueno Ahora viene La cuaresma O sea No nos dejemos Engañar Y esa palabra Que la hermana Juana ha dicho De abrir puertas Juana Yo quiero que tú Le digas A esta población Que es abrir puertas A estos entes malignos Lo primero que tenemos Que tener claro Es que ciertamente Con el pecado El hombre Le dio derecho legal Al demonio De entrar en su vida O sea Le abrió la puerta Para entrar en su vida Por completo Jesucristo Con su muerte En la cruz Pues viene a rescatarlo O sea Satanás pierde Todos los derechos legales Por supuesto Pero eso no significa Que el maligno No siga obrando Ahora ¿De qué manera abrimos? Para eso el Señor Nos dejó la palabra de Dios Para que conozcamos Esa verdad Y conociendo esa verdad Sepan por donde Vamos a caminar En la medida en que nosotros Caminamos según la palabra En la medida en que nosotros Centramos nuestra mirada En Jesús En la medida en que nosotros Caminamos según nos va Conduciendo la iglesia Pues el maligno No puede entrar en nuestras vidas Porque el demonio Entra donde se le abre la puerta Por ejemplo San Pablo nos recuerda En su carta a los corintios Que nuestro cuerpo Es templo del Espíritu Santo Es un La palabra nos está diciendo Tiene que cuidar Tu cuerpo Porque es creación de Dios Pero además es templo Donde habita Dios Y además eso el mismo San Pablo nos dice En la carta a los Efesios En el capítulo 6, 10 Y siguiente Que nosotros debemos De vestirnos Con la armadura de Dios Porque nuestra lucha Coge el camino de la vida Del bien en la vida Y te irá bien en todo Entonces es la decisión De cada quien El demonio entra Donde se le da entrada Y nosotros vemos Con tanta pena Cuanta gente va A estos carnavales Y realmente Familia dominicana Tú que nos estás escuchando Tú que nos estás mirando Es importante Es importante Que te concientices De que Ir al carnaval Es ir A contaminarte O a que tus hijos A que tu familia A que tus seres queridos Se contaminen Nosotros tenemos Que hacer conciencia De lo que es Este problema Del carnaval Que ahí Lo único que hay Es problemas De manera especial Los problemas E inconvenientes Espirituales Que se captan ahí ¿Verdad? Con toda esta fiesta pagana Si Y el problema Del carnaval Es que nos lo presentan Como yo decía Ahorita Como cultura Incluso muchos cristianos Se agarran de ahí Lo mismo pasa Con las fiestas de palo Que se disfrazan De religiosidad popular Pero cuando tú Por ejemplo Para ponerte un ejemplo En el caso De esas fiestas Esa llamada fiesta de palo Que es lo que nosotros Llamamos ahí Son fiestas De demonios Las posesiones Las podemos ver Entonces uno puede decir Porque eso es cultura Yo voy a participar ahí Ahí estás abriendo Una puerta Lo que pasa es que La cultura de nosotros Debe ser la cultura cristiana Por ejemplo Cuando Como tú bien decías En esa época preparatoria En esa etapa preparatoria De la cuaresma Anteriormente Las personas Se confesaban En lugares públicos Y en esos lugares públicos Le ponían Unas penitencias Extremas Dos o tres años Sin poder Las parejas Estar junto Quedarse Sin bañar Quedarse Descuidados En su vestimenta Hoy día Nosotros tenemos Que las penitencias Son unas penitencias Más cortas Más suaves Porque estamos En una época Donde la misericordia De Dios ¿Verdad? Cada vez Cada vez Se va haciendo Más demostrable Entonces ya nosotros O sea que realmente La cultura No es Esa cultura Pagana Que básicamente Viene de Como tú bien decías De la época Africana Aquí en nuestro país Llega con la Colonización En el siglo XV ¿Verdad? Que los españoles Traen esa cultura De carnaval Pero mucho antes De eso Ya nosotros Tenemos una cultura Cristiana De lo que realmente Es vivir ¿Verdad? Este tiempo litúrgico De la cuaresma Que va a iniciar En los próximos días Y además que Dios nos ha dado La capacidad Para nosotros De discernir Que es bueno Que es malo En el caso Del carnaval Bueno el carnaval Más famoso del mundo Sabemos que es El carnaval de Río Y nosotros sabemos Por qué se caracteriza Incluso la cantidad De preservativos Que se reparten allí Recuerdo mirando Uno de esos desfiles Mira Buscando alguna información Como en una En uno de esos desfiles La primera carroza Que desfiló Era la figura Del demonio Que se exaltaba Porque verdaderamente Se ha convertido En una fiesta del demonio Por las prácticas Pero no solamente Las prácticas Sino también En los mismos disfraces A mí por ejemplo Da pena Por ejemplo El carnaval De La Vega Que es el carnaval Más famoso Muy patrocinado Por cierto Hablando con gente De allí Me dicen Que es la época Cuando Del carnaval Donde más jóvenes Quedan embarazadas Y recuerdo una vez El padre Che lo entrevistaba A unos jóvenes Que tuvieron el satanismo Y ellos decían Cómo el mismo demonio Se hace presente Claro Es su fiesta Quién se exalta ahí Incluso La gente se mata Por los famosos diseños Que imagino Que desde que termina El carnaval Ya están trabajando Para ver si su diseño Es el mejor Pero A quién se exalta A ver Quién hace la figura Que mejor representa Al demonio Porque Es bueno aclarar Que desde la voz de María De allá El canal De nuestro hermano Padre Chelo Es el director Que casualmente Estuvo al mediodía Hoy por la Casa Nacional De la Renovación Han hecho muchos programas De formación Sobre lo que tiene que ver Con el carnaval Pero mirándonos Para aprovecharte Juana Porque tú eres una persona Que conoces mucho Y 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 Un programa Más cerca de ti Y